Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias los medios de comunicación rusos que no han escondido sus críticas al Kremlin están viviendo las horas más oscuras. La cadena TV Rain ha cerrado la persiana, y desde este jueves ha suspendido sus emisiones de manera indefinida. TV Rain, un canal independiente y considerado como uno de los pequeños islotes de prensa libre que todavía se podía ver en Rusia, ha dejado de dar señal tras la decisión adoptada en el Parlamento ruso esta semana. El regulador ruso de telecomunicación anunció hace unos días que prohibiría emitir a TV Rain tras ser acusado de ofrecer noticias falsas para animar a las protestas en su país tal y como ha adelantado el periódico New York Times. Placeholder, arropado por todos sus compañeros, dos presentadores de TV Rain han confirmado la triste noticia a sus espectadores y se han despedido en directo con un contundente no a la guerra. Un claro mensaje que han rematado emitiendo después unas imágenes de El Lago de los Cisnes, en una clara referencia a lo sucedido en 1991, cuando la televisión estatal se dedicó a mostrar el ballet mientras se produjo el intento de derrocar al ministro soviético Gorbachev. Fundada en 2010 por Natalia Sindeyev y Vera Krichevskaya, TV Rain se convirtió en un símbolo de la prensa libre en la que las jóvenes promesas del país podían desarrollar sus carreras profesionales. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.